Se han visitado las obras en el entorno de la Plaza Ortega Brú que evitarían daños por temporales. El alcalde Juan Carlos Rizboi ha visitado la zona junto al primer teniente de alcalde y delegado de la zona de interior, Juan Manuel Ordóñez, y el responsable de obras y servicios, José Antonio Rojas. Juan Manuel Ordóñez mostró su deseo de que los vecinos de esta parte de la estación de San Roque sepan disculpar las molestias causadas con las obras, que ya están prácticamente finalizadas. A fin y al cabo, se trata de evitarles, en la medida de lo posible, los daños que, por desgracia, siempre se ceban con esta zona cada vez que hay un fuerte temporal de lluvias. Por su parte, el primer edil señaló que se están finalizando las actuaciones de los pluviales en la estación de San Roque gracias a ese fondo que se recibe de la Junta de Andalucía. Se trata de un montante de casi 250.000 euros en la canalización de pluviales, en una zona que lamentablemente se inunda con regularidad. Indicó que a partir de ahora se van a recoger las aguas hacia un aboide de grandes dimensiones y afecta a las calles Viento de Levante, Padre Martín Bueno y, sobre todo, a la Plaza Ortega Brú. Bien, finalizando las actuaciones, en las actuaciones de las pluviales, en la actuación de San Roque, de ese fondo que recibimos por parte de la Junta de Andalucía, una inversión de casi 250.000 euros en la canalización de pluviales en una zona que, desgraciadamente, habitualmente se inunda. Se van a recoger las aguas hacia un aboide de grandes dimensiones y afecta a las calles Viento de Levante, a la calle Padre Martín Bueno y también, sobre todo, a la Plaza Luis Ortega Brú, ese centro neurálgico de la barriada, donde se encuentra el Colegio San Bernardo y donde se producían habitualmente las mayores concentraciones de agua en las inundaciones. Con esta actuación se trata de limitar todos los efectos negativos de las inundaciones y entendemos que esta tarea, según los técnicos, va a dar solución a la caída de toda esa agua que llegaba desde la ladera de la pólvora, de esa colina que afectaba a tantos vecinos. Esperemos que no haya oportunidad de probarlo, pero si hubiese algún tipo de lluvia en grandes dimensiones, sabemos que ya está preparada esta zona para tragar toda el agua que venga de la ladera y quiero felicitar a los técnicos por el trabajo realizado de forma rápida para atender la subvención. Por tanto, también felicitar a los técnicos de Andel por haber conseguido toda la tramitación y conseguir ese dinero por parte de la Junta de Andalucía. Quiero agradecer a la Junta de Andalucía su implicación con el municipio de San Roque con esta inversión de casi 250.000 euros. Y luego quiero felicitar al delegado de Urbanismo y al teniente alcalde de esta zona de la estación Taraguilla Miraflores por tener completos todos los proyectos y por la actuación dentro del plazo que marcaba la subvención y espero que lo puedan disfrutar todos los vecinos, una obra de las que no se ven, de las que son subterráneas, pero que va a dar respuesta a esa demanda de tranquilidad, de certidumbre cuando haya un número elevado de lluvia.